Y sí, esta oposición le dará la presidencia a López Obrador. Esto es lo que escribí para este miércoles 24 de agosto. Ayer hubo quienes se escandalizaron porque reiteré que la oposición hará que el candidato presidencial de López Obrador gane las elecciones de 2024. Esto lo sostenido desde que esa oposición decidió convertirse en aliada electoral de la 4T, incapaz que ha sido de construir un candidato y formar un frente único que sería la única forma de competir. Pero no, esa oposición sigue anclada en sus pequeñeces impugnas internas, anteponiendo su subsistencia y acceso al financiamiento público al levantar un verdadero proyecto de Estado. ¿Cómo entender si no que a un año de que inicia el periodo electoral, cuando en el oficialismo llevan promoviendo a cuatro precandidatos a López Hernández, a Claudia Sheinbaum, a otro nivel Marcelo Ebrard y por la Libra Ricardo Monreal, siendo el propio López Obrador el jefe de este proceso, jefe de campaña, los dirigentes de la oposición se limiten a flotar, a dejarla pasar. ¿Para qué? Para que lleguen los tiempos de elaborar la lista de candidatos a diputados locales y federales, a senadores, a nueve gobernadores, a unos mil quinientos alcaldes, a veintinueve congresos locales, porque saben que ese, ese y no la presidencia de la república, eso alcance. Quizás algunos plurinominales, quizás algún gobernador, que no dan, porque no dan para competir por la presidencia de la república, y por eso se han reducido a garantizar subsistencia y financiamiento público. Ayer al presentar el libro de Luis Estrada, El imperio de los otros datos, en el privilegiado espacio del Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, simplemente reiteré lo que he dicho y escrito. Pero parece que eso alteró a quienes quieren hacer de la opinión un monopolio personal intransferible, como si eso, lo del poder fuera lo mío, y no, y no lo suyo como demuestran todos los días. Por lo demás, insisto, si la oposición no presenta una alianza con un gran candidato, le darán la presidencia al candidato de Andrés Manuel López Obrador, al candidato de Morena, y así seguirá su proyecto, como dijo ayer, que cualquiera de sus precandidatos garantiza la continuidad de la transformación, de la cuarta transformación de su proyecto y visión de gobierno.